¿Queréis oír una historia asombrosa? Una historia asombrosa sobre la asombrosa aparición de un asombroso personaje con la más maravillosa de las tareas, hacer feliz al mundo entero. Y es que su destino era ser quienes... Santa Claus. Santa Claus, Papá Noé, Padre Crisma. Vámonos Natales, Yurubuki, Camagaloka, muchos nombres para la misma persona, muchas formas de llamar a la mente, de espía, en su tiempo se ha reconocido con otro nombre. Nicolás nació hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Y cuando aquel niño vivió, se convirtió en un hombre generoso y bueno, muy bueno, que ayudaba siempre a los demás, sobre todo a los que más lo necesitaban. Tenía tanta ternura, amor y calidad en su alma, que acabó convirtiéndose en santo. San Nicolás sabía siempre quién necesitaba su ayuda. Una vez, para ayudar a tres hermanas con muchos problemas, deslizó con la chimenea de su casa monedas de oro, que cayeron dentro de los calcetines de las dobles, los cuales estaban allí colgados para secarse al calor del fuego. San Nicolás fue generoso y bueno toda la vida. La gente le llamaba Sinterklaz, y su presencia fue siempre la noción de muchos regalos para los niños, que habían sido buenos. Sinterklaz. Santa Claus. Nick, espero que si me está oyendo, no se enfade por el llamado de Nick. Bien, como decía, Nick se convirtió en repartidor de alegrías, risas y felicidad. Todo el mundo quería los regalos de Nick al mismo tiempo. Y claro, a mí me supuso todo un reto, pero no hay nada imposible para él. Su hogar, como este inconocido, está en el Pueblo Norte, un sitio donde hace mucho frío, pero donde un cacao caliente con galletas de relleno lo remedia todo y le hace entrar en calor. Es por eso que Nick nunca deja de beber cacao calentito. Ahora me interesa porque está tan choncho y tiene esos colores de mejilla tan salvables. Vestido de rojo, con su nombre más vacancia, sus gafas, sus botas y su gorro, Nick supervisa los grandes almacenes y fábricas en los que los elfos preparan los envíos. Y los elfos, los elfos son muy alegres, pero un poco despistados. Por eso Nick está siempre pendiente de él, para que no se deten en un detalle y que todo sea perfecto. La oficina de Correos de aquí es E.O. Jamás habéis visto tantos salvos tan grandes llenos de calca. Millones de calca, todas ellas, con la lista de oficina o de los niños del mundo entero en quinto durante el año. Obtenid, tiene también otra lista. Sí, esa lista. La lista de los mismos buenos y malos. Y la feliz en todo el día. Porque hay que ser un buen cielo y no son rato. Las cartas llegan a millones e incluyen buenos deseos, peticiones y solicitudes. Una cantidad, que a su infinita de cartas que Nick estudia y lee personalmente, sobre todo, para poder dar las instrucciones pertinentes a los elfos y que todo llegue a sus destinatarios correctamente. Carlos dice que el coche de este año lo quiere teledirigido. La piel es uva batería. No lo explica, pero le gustaría que fuera azul. Isabel pide una caja nueva de colores. ¿Cuántos colores? Pide los del arcoíris. Veremos que se lo hace en Santa Claus. Y Martín quiere una guitarra, española o eléctrica. Te juveme en que llueve. Te juveme. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 En muchas ocasiones, ni acude en persona a los centros comerciales, donde se juegan las cartas y peticiones, para escuchar en persona a los niños. Allí está Santa Clau, sentado en ámbito de algodón dorado y rojo, rodeado de levantes y con bastones de caramelo, para enseñar a todos. La gola de espera es la bellísima, pero a todos les llega el momento de poder hablar conmigo, para contarles qué es lo que tiene por Navidad. Y poco a poco, juguete a juguete, deseo a deseo, van desgranando su lista de peticiones soñadas. Un momento de mágica ilusión. Santa, ¿qué tal? Vaya barba más blanca. 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 Me piden que nos tengas más. Amén. 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 Tal vez lo que llegara a su portuno El reloj que sigue en la Casa Feliz en el Polo Norte va marcando unas horas, dos minutos y dos segundos que guían hasta la Pancho Guerra. Llegó el gran momento, la noche indicada para soñar, para viajar, para volar y cumplir el reloj a ser feliz, a ser feliz. Es noche buena, Santa Claus se vince con su traje de gala, rojo y blanco, y se dirige hacia el Estado de la Casa Feliz en el Polo Norte donde lo esperan rubos y el resto de su reloj. La noche será muy larga, el viaje más largo todavía porque son muchos en los sitios a los que tiene que abrir. Todo el planeta, ni más ni menos. La cuenta atrás ha comenzado ya. Nick gana el primero un saco mágico con los regalos para todos los niños del mundo. coge las riendas con fuerza y progresa hacia el retornoso. ¡Arre! Que hace que los regalos corren sin parar y hacen a volar en un instante. ¡Vamos, nudos! ¡Cometa! ¡Alegre! ¡Corre! ¡Que el mundo entero está ya santacado! ¡Jupino, relámpago ánimo! ¡Vamos, pueblo bailarín! ¡Que haya mucho trabajo! ¡A tomar la bromisa más rápido! ¡Jo, jo, jo, jo! Mientras, en todos los lugares las luces se van apagando y los niños se acuestan tan inquietos que no logran confiar el sueño. Dando vueltas y vueltas y vueltas el dormir se hace imposible esperando la llegada de Santa Claus. Noche de nervios deseos para dormir ¡Vamos, pueblo bailarín! ¡Vamos, pueblo bailarín! ¡Vamos, pueblo bailarín! ¡Vamos! ¡Vamos, pueblo bailarín! ¡Vamos, pueblo bailarín! ¡Vamos! ¡Vamos, pueblo bailarín! 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 Han llegado por fin, todos los años esperando de este momento. En su casa, los niños de todo el mundo se levantan por primera hora. El Diosos se lanzan a buscar su regalo para volar. Y allí están todos los que habían perdido. Y los que están esperando, están esperando de ello. La sonrisa, la lágrima, la alegría, acompaña la apertura frenética de cantos de regalo con los conces, colores y guitarras. Aquellos juguetes y regalos que habían pedido con tanta emisión. Y lo ha vuelto a hacer de nuevo. Los niños tienen sus regalos, todos los niños. Porque ningún niño en el mundo debe quedarse sin regalos en Navidad. Los niños tienen sus regalos, todos los niños. Los niños tienen sus regalos, todos los niños. Mientras la alegría llena los hogares de todo el mundo, en el Polo Norte, un hombre bueno, generoso y amable, de mejillas sobrehojadas y trajes rojo y blanco, con gafas y un curioso oro, después de una laboriosa noche de trabajo, se quita las botas y se sienta en su butaca para saborear cacao palentito y unas galletas. Satisfecho, mira por la ventana a los elfos, jugar con la nieve, tan solos de cacao, piensa en la aventura de vida y sufriré. Llegó el momento de descansar. El mundo entero ha venido, la noche en la que los sueños se cumplen y una mañana mágica, iluminada por millones de sonrisas, Santa Claus ha vuelto a cumplir su misión, hacer feliz al mundo entero. El mundo entero ha venido, la noche en la que los sueños se cumplen, hacer feliz al mundo entero. La noche en la que los sueños se cumplen, hacer feliz al mundo entero.